Margot Glantz y Tamara Kamenzain se conocieron cuando Tamara y Héctor Libertela, su marido, se exiliaron en México. Margot Glantz es una de las pensadoras críticas literarias más importantes latinoamericanas del siglo XX, definitivamente. Y Tamara Kamenzain es nuestra gran escritora argentina, poeta, narradora, maravillosa. Entre ellas nació una amistad y en el tiempo que estuvieron separadas se escribieron cartas. Entonces estas cartas las recolecta ahora Eterna Cadencia en este libro que no les puedo explicar lo hermoso que es, lo conmovedor que es, que se llama Ya te llegará Correspondencia 1984-1997. ¿De qué hablan Margot y Tamara en estas cartas? Hablan de una época que ya no existe, que es la época en la que por ejemplo se había paro del correo. Bueno, ya no llegaban los correos y entonces las cartas tardaban mucho tiempo en llegar. Que algún amigo te mandaba una carta y también te desencontrabas. O que tenías que comunicarte con una operadora para pasar a un teléfono y enterarte de si tus amigos lo habían pasado mal en una catástrofe como la que podía haber sido. Un terremoto, como el terremoto en México. De un tiempo habla este libro en el que la gente se sentaba a escribirse cartas de puño y letra y pensar en temas triviales como un partido de fútbol. O el crecimiento de una planta o un problema grave de un hijo o lo mucho que nos extrañamos y por qué no nos escribimos y el reproche. Yo les prometo que cada una de estas cartas y las respuestas son una invitación a pensar si no estaría bien volver a las cartas escritas de puño y letra. Hay en estas cartas, existe en estas cartas la profundidad de pensamiento de estos dos escritores. La manera de ver el mundo, la política, su ideología, cómo se paraban frente a los problemas, frente a los desafíos. Todo en cartas cotidianas, simples en apariencia, pero que los van a transportar a una época en la que se pensaba mucho antes de escribir, en la que se anhelaba y se extrañaba no recibir al correo en la puerta de casa. Se llama Ya te llegará, correspondencia 1984-1997 entre dos grandiosas escritoras, Margot Glantz y nuestra queridísima Tamara Kamenzain. Y les prometo, este libro es imperdible.